bueno nos ingresa este suzuki celerio para limpiar todo el motor le vamos a hacer una limpieza del motor acuérdense en que la limpieza nosotros no los ahogamos en agua los motores hay gente que lo lava con agua como loco vamos a ver cómo queda este suzuki en un rato le muestro bueno acá terminando el suzuki le hicimos una limpieza de motor a todo el motor miren el otro vídeo cómo estaba cómo quedó recuerden y cuando hacemos limpieza de motor también se limpia el capó también se limpia esto esto es imprescindible que no lo mojen nunca porque se les cae después no se puede mojar y así quedó así quedó fíjense en cómo estaba cómo quedó todo